Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Hola, ¿cómo están? Feliz día, estoy contenta de dar inicio a un siguiente reto, un reto de 21 días de automerecimiento para aplicar inteligencia emocional con Heidi Díaz. Quiero darle las gracias a las personas que el año pasado me apoyaron de alguna manera en el canal. Quiero dar las gracias porque tengo este nuevo programa en el cual, no sé si se han dado cuenta, pero del mes de diciembre para acá los videos tienen otra calidad. Gracias, gracias, gracias por ese regalo. Llevo a mi correo y de verdad que lluvia de bendiciones, que se multiplique por 7, por 10 mil, en prosperidad y abundancia en todos los aspectos de tu vida. Ya sabes quién es, gracias. Gracias también a todas aquellas personas que han participado en los talleres que he realizado por WhatsApp o por correo. Gracias. De verdad que cada día lo que me inspira es mi crecimiento personal y saber que cuando lo comparto hay otras personas que le sirven. Y que se ayudan y que no estamos solos, que siempre la amada presencia del Dios Padre nos acompaña en todo momento y que nos hace toparnos en el camino con diferentes personas que enaltecen nuestra vida. Y de verdad que muchísimas gracias. Para iniciar este reto se requiere la disposición, la intención y la acción. Es decir, eres el protagonista de este reto. Siempre, siempre, como digo, realizo los retos para mí y si lo que yo hago le sirve a otro, pues perfecto. Siempre me gusta que existe el feedback, que me comenten cómo van con las experiencias. El decreto del día de hoy, ustedes lo pueden ver como un decreto, como una afirmación, pero tiene un poder. Y si yo lo creo, lo creo. O sea, el creer de la fe para crear. ¿Ok? Este... El decreto va a iniciar con el yo. Y luego van a agregar su nombre. Sus nombres o apellidos. Si quieren darle dirección exacta, vamos a decir, coordenadas exactas al universo para que se manifieste lo que vas a decir, pues puedes agregarle el lugar de nacimiento y tu fecha. Porque me ha pasado que... Esto lo digo porque este reto lo apliqué en un grupo de WhatsApp. Ya para ver cómo funcionaba con ese grupo que tengo, con el cual he ido aplicando los talleres que realizo y los retos. Y les decía yo a ellos que me pasó que por una red social coloqué mi nombre y mi apellido y aparecieron como cuatro. Una por Colombia y otras en Venezuela también. Entonces, si queremos ser más exactos, ¿verdad? Porque yo, Heidi Díaz, pueden colocar sus nombres completos, decirlo, frente al espejo, sugerencia. ¿Por qué frente al espejo? Hemos venido trabajando desde el reto de 30 días mi relación con el espejo. El yo mirarme a los ojos y decirme cosas. Y esa relación, por lo menos, a mí me resulta fácil porque mucha terapia me he realizado yo frente al espejo. De verdad que es una maravilla y si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas. Es fabuloso. A mí me encanta. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos estamos diciendo cosas positivas, porque los decretos siempre van en afirmación positiva. Y la mentecita y el ego que a veces internamente te quiere sabotear, te empieza a decir cosas. Por eso invito a que la persona se vea en el espejo. Diga en voz alta el decreto, agregándole su nombre y su apellido, si puede, su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento. Dice el decreto, lo repite tres veces y luego va a decir gracias, gracias, gracias. O la frase que le surja de su interior. Quizás al principio, si nunca lo has realizado, nunca has trabajado las afirmaciones, te puede resultar un poco como una lectura. No va a tener ninguna conexión contigo. Si le puedes agregar ese sentimiento, perfecto. ¿Por qué? Porque somos energía, somos vibración. Energía es vibración, ¿verdad? Entonces, el universo se mueve en eso, en las vibraciones. Y al yo decir un decreto y creérmelo, pues voy a estar emanando una energía perfecta y lo va a entender perfectamente el universo y me va a materializar lo que yo quiero. Es así. Día 1. Yo merezco la vida. Una vida buena, saludable, armoniosa y plena. Yo, tu nombre, merezco la vida. Una buena vida, saludable, armoniosa y plena. Yo, tu nombre, merezco una buena vida, saludable, armoniosa y plena. Gracias, gracias, gracias. También puedes decir, gracias, 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 lo acepto y tengo derecho. Deseo que tengas una feliz práctica, un abrazo, feliz día.